Si usted está en su casa, agarre el celular y envíe la palabra piel y hay una mascarilla para decirle adiós a la celulitis y si no que lo diga el pollo en Échame Ese Chiste. Eso es correcto, mande la palabra chiste. Seguimos aquí en Échame Ese Chiste. ¿Y qué pasó, Wilkeman? Bueno, ¿y qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Que me estás poniendo aquí en el medio, loco? Chamo, ¿qué pasa? Chamo, se le tire tal. Mira, tú sabes que estaba contando tu historia, yo me controla varias cifrinas, una vez me controla otra, la chama, me dejan pollo, yo de verdad no sé por qué. Yo me acuerdo clarito que me gané un triple y la llevo a un restaurant bull de cifrino, me acuerdo clarito que le quité la silla así, eso lo aprendí en una novela. Entonces, cuando agarro yo el menú, no entendía nada, chamo. Wisponini, bocini, bueno, lo único que entendía era ajo y cotaba como 30 lucas, pollo. Entonces, voy a hablar, le digo, oh, tratando de hablar fino, ¿no? Mi amor, dame un segundo, por favor. Y me paro y le digo al mesonero, chamo, tú estás viendo aquella cifrina que está allá, esa es mi jeva y yo la quiero pa' mí solo. ¿Cómo la puedo controlar? Bueno, para comenzar pídele una botella de champén, champén, champén. Aparte me voy a ir a bolígrafo, puse champén, es ahí, para picar algo así, para picar así, bueno, pídele el caviar. ¡Caviar! ¿Y qué es eso conmigo? Caviar, huevas de Asturión, dame la chuleta y yo me copié aquí. Chamo, me tenían que ver cuando llegué allá. Y la gente iba así, chamo, y yo decía, eh, mesonero, por favor. Y yo escuchaba la jevita, oye, qué bello, qué bello. Y yo decía, eh, para comenzar a tomarnos algo, tráeme una botella de, una botella de champán. Y yo escuchaba la jevita, qué bello, será mono, pero sabe, sabe. Y eso no es nada, mi vida, para picar el guito ahí, tráenos, tráenos caviar. ¡Qué bello! Por si no lo sabía, mi vida, caviar son huevos de Asturión, ay, me mata. Por favor, mesonero, lo mío me lo trae frito y lo de la chamba se han cochado. ¡Ay, no! La titi, oh, perdón, Brainer. La titi, la titi, la titi. Mira, tú sabes que yo estaba con mi pavo, con el chicho de allá de Charayave, ¿no? Ay, estaba así, yo me lo llevé para mi casa y estábamos los dos solos, pues mi papá y mi mamá no estaban. Ay, estábamos en el cuarto, ay, de nomás, y de repente oigo la puerta, plan, ay, llegó mi papá, ay, llegó mi mamá. Chicho, chicho, láctate por la ventana y se para en la ventana y dice, oye, pero tú un piso 13, ay, no te pongas supersticioso ahorita, dale, dale. ¡Já, já, 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 já. ¡Amigo, Jessica! ¡Ahora ve! Bueno, bueno, ahí va. Esta es la esposa que le pide permiso al esposo para salir y le dice, mi vida, ¿será que tú me dejas salir hoy solita con mis amigas? Ay, mi vida, claro Eso está como los refranes del libro Ojos que no ven Que trae piedras el río Mi amor, pero Eso no está en el librito de refrán Bueno, mi amor, usted tampoco sale en el librito ¡Mata lengua, mata lengua! ¡Púyalo! ¡Dale! Este, un borracho que está parado hacia una esquina, ¿no? Ajá ¡Papito! ¡Papito! ¡Puya! Y va pasando una gorda, ¿no? El borracho, ajá Mi algodón de azúcar Mi chupetita caramelada Mi durrano en almíbar Y la gorda se voltea y dice ¡Ay, señor! Usted sí me dice cosas dulces No, no, no Todo eso lo que tiene que hacer es comer para que rebaje ¡Ay, bien, la cosa! Este es un funcionario Este es un funcionario colombiano Que tiene una cena muy importante Con unos funcionarios importantes del gobierno Y se va con la esposa Pero ella no era, digamos, muy fina Era un poquito ordinaria Entonces Bueno, Marisandra, me hace el favor No me hagas pasar penas O porta como tiene que ser ¡Ay, pero yo, Jairo M! Que yo me hago Bueno, llegan a la cena Aquella platamentazón Aquella Cubiertos por aquí Cubiertos por allá Entonces empieza Marisandra ¡Ay, pero Marisandra! ¿Qué le pasa? Aguante, aguante Que me está haciendo pasar penas Y es que yo estoy aguantando Si supiera dónde me pique De verdad me sacan ¡Ay, Jairo M! Bueno Esto está malo, chico ¿Cómo que es malo? Claro que sí Aquí dice para abrir Y estamos en noviembre Yo le agradezco Que nos pongamos la fila Como pusieron por Twitter Y que había muchos chistes malos Vamos a comenzar con Carolina ¡Ay! ¡Venga, Cortón! Y tiene dos A Cabriles Al pollo sí le pone su canción, ¿verdad? ¡Mosca en Twitter ahí! Portada de El Corbebé Bueno, este era un niño Que le dice a la mamá Mamá, mamá ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? El 22 de abril, mi vida ¡Qué casualidad! El mismo día de mi cumpleaños ¡Ay, papá! ¡Area! ¡La Titi! Mira, tú sabes que Es como la medianoche, ¿no? Y está un viejito acostado ¡Ay! 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 Con aquellas ganas de orinar Y de repente no aguanta Y se para y cuando va al baño Y se mira abajo Y dice, ¿viste? Cuando tú tienes ganas Yo sí me paro, chico ¡Ay! Jessica Jardín Este sí es bueno, lo prometo Bueno, este es una señora Que se monta en el metro Y está ahí toda apretujada así Y se está haciendo así pipí Y entonces el aire acondicionado Que nunca hay, ¿no? Y entonces ¡Uh! Se hace pipí Ella empieza así Simuladamente Con un pañuelito Y viene un borracho Que está al lado Y le dice Señora Que se orinó Y ella le dice Claro que no me oriné Eso fue que se me partió el perfume Bueno, pero si la cosa es así Yo tengo la tapita para el frasco Oye, está bueno Está bueno, machalengo Un borracho que está así, ¿no? Es una camioneta Y una señora lo ve así y dice Señor, ¿y para qué usted está haciendo eso? Shh, cállese Que eso es para espantar a tigre Para espantar a tigre Pero yo por aquí no veo ninguno ¿Viste que funciona? ¡Odali! ¡Qué barbaridad! Bueno, estos son tres muchachitos Que están conversando Bueno, yo te voy a decir sinceramente Mi familia sí, de verdad Es una familia de altura Imagínate que yo tengo un tío Que es cura Y cuando la gente lo ve Le dice ¡Reverendos! No, Ale, tú sí eres bobo, chamo ¡Ay, qué gafo! No, yo tengo un tío Que es cardenal Y todo el mundo cuando le le dice ¡Ay, su excelencia! ¡Su eminencia! ¡Ay, ay, mire! No, Ale, si son bobo de vuelta Vale, qué hombre No, yo tengo un tío Que lo que pesa son 200 kilos Y cuando la gente lo dice ¡Uy, Dios mío! Bueno, ustedes saben Están dos viejitos Pero muy viejitos Dos viejitos Bueno, están haciendo sus cositas Pues están haciendo el amor Y están Y el viejito sudando Y la vieja Y el viejito sudando Y la vieja Bueno, ¿y tú de qué te ríes? Te confundiste con una arruga ¡Carolina! ¡Otra vez! Bueno, voy ¿Qué pasa? Bueno, esta era una vez un niño Que se monta en un autobús Y le dice al chofer Señor, ¿cuánto cuesta el bus? 50 centavos Bueno, se me baja todo el mundo Que me lo llevo Bueno, Wielkerman Wielkerman ¿Qué pasó? El hermano Pino El hermano Pino Mira, no, chamo Lo que pasa Mira, tú sabes que yo trabajaba Antes de un supermercado Eso, llevaba carritos supermercados ¿No? Y yo me encontré una flaca Así como Carolina Y me acuerdo clarito Que ando con ella Así en lo más fino Y escucho un pana Que yo creo que ese chamo Era de Lara Porque el primero que gritó fue Chacho Chacho Y decía, chacho Eso no es de aquí Leícico capitalino Chacho El del carrito de mercado Chamo y yo Tratando de ocultar la cara Porque no quería pasar pena Con la jeva Chacho El del carrito de mercado El del carrito de mercado Dijo a la jeva en el apartamento Lo primero que iba a hacer El camo Y le echamos Bueno, convive Tú eres loco ¿Cómo tú me vas a decir El carrito de mercado Si yo ando con la jeva mía? No te molestes No te molestes Claro que me molesto Porque no me preguntes Por el Mazda 6 Porque no me preguntes Por la gran chero No, me tienes que preguntar Por el carrito de mercado Bueno, ya sabes Que estás sentenciado Diablo Bruja, chihuire Están sentenciados Ya sabes La próxima vez me ayuda Y al otro día Voy con la jeva otra vez Caminando así Y escucho clarito Chacho Chacho Y ahí volteo yo Con cara de amenaza Fingiendo que tenía un hierro Y la gran chero Ay, si me hace El que con la jeva No, chavo ¿Sabes qué? La volteé ayer Ahora me imagino El bolsero regado Por todo ese Mira, tú sabes que Está una pareja De novios Así hablando Y la chamba Le dice Ay, gordo Ay, mañana cumplo año Que me vas a regalar Estás viendo Ese Ferrari rojo Que está ahí Sí Te voy a comprar Unos zapatos De ese mismo color Ya, ya, ya Seguimos aquí En Echan Mesecito Y tenemos que ser comedidos Así que Wilkerman Mira, cumbi De todos ustedes Seguro de rápido Que era Mira, mañana Estamos en Margarita Machalengu y yo Ya saben Allá donde Diego Y quiero saludar A Sara Hernández Allá de Sanare Eso es lo que tenía que decir ¿Tú sabes que conocí? A un pana de aquí Chao Un vacilón Que toda la familia Comienza por G Todos comienzan por G Mira Gladimil Wendy William Wilkerman Gladim Mira, tú sabes que Este Ay, no te ves muy bonita ¿Sí? ¿Cómo? Así con plumas Y hablando como Mira, ay, deja Tú sabes que Yo estaba así en una funeraria Ay, así como soy yo Ay, todo tranquilita Y de repente Bueno, ya nos vamos Y van sacando el ataúd ¿No? Pero de repente Veo que viene entrando un borracho Esta como que es una rumba De la gente De la cosa Y cuando le va pasando así La tumba por al lado Oye, yo voy llegando Para la fiesta Y se están llevando La miniteja Ay, chico Jessica Ok, este es El hijo que llega Y le dice Mamá, mamá Ayúdame con una tarea Dígame Tres órganos Que empiecen por ese Ah, eso es muy fácil hijo Los ojos Las uñas Y las cejas Machalengo Este es un circo Que llega a un pueblo Pero para poder trabajar En el pueblo Tenía que primero Pasar por la iglesia Para que el cura Viera lo que iban a hacer Entonces el cura Le dice Bueno hijos míos Hagan aquí Las peripecias Que se hacen ustedes Aquí en el circo Para ver El tipo A echar fuego Los trapecistas Y toda la cosa Y va entrando Un borracho así Para la iglesia Dice Yo me quería confesar hoy Pero la penitencia Están pelúa Un borracho así Se ha hecho tremenda Ah no A los 15 minutos Aló Seguro la segurita Seguro la segurita Y hace Y hace Y hace Y subele dice Fiste tú No Fiste tú Mataleo Mataleo